Estamos tratando de pasarles la posta y yo si puedo, si puedo, voy a leer algo que me envió mi nieta en nombre de todos los jóvenes. Yo no lo viví con mi cuerpo, mi piel no se estremeció, mis manos no temblaron, no tuve el nudo en la garganta, pero lo siento, lo siento en mi piel y lo siento en mi pecho, yo soy tu nieta y bien podríamos estar injustamente separadas, no lo estamos, pero muchos si lo están, ellos y ellas somos nosotros, yo tengo dos apellidos, pero también tengo duelos, miedos, sueños y no pienso olvidar. Y todo lo oscuro que ustedes vivieron, hoy yo lo voy a exorcizar cantando, gritando y marchando, los quiero. No se pierde la memoria mientras se transmita lo que se siente, Abu, una poesía, una canción, un dibujo, nunca más.